Evidentemente no podemos contar con todos y con cada uno de vosotros, que es lo que nos encantaría y nos gustaría, pero por razones de espacio y sobre todo de tiempo no es posible. Así que voy a pedir a Nieves Alegre y a Francisco Albarracín que en representación de esta promoción universitaria 2016 se acerquen ambos al atril para que se dirijan a todos ustedes y ahora sí, ahora sí, les recibimos con un fuerte aplauso. Fran, que ya estamos aquí. No me lo puedo creer, qué emoción. Qué intensos años, ¿verdad, Fran? Nos lo hemos pasado tremendamente bien, pero también nos trabaja muy duro, todo hay que decirlo. Han sido muchas tardes y noches de biblioteca. Y los fines de semana de trabajos. Y la cafetería, o la máquina de la tercera planta. Y que lo digas, bendito café. Fran, después de todo lo vivido, ya estamos aquí. Así es, Nieves, la verdad que lo hemos gestionado bastante bien. Sí, sí, es cierto, nos ha dado tiempo a todo. Ya ves, ¿te acuerdas del primer día? Estábamos todos muy nerviosos. Qué bueno, ¿y ahora aquí? Mírales, están todos muy guapos. Y guapas. Madres y padres, sus hijos dignos de admiración. ¿Qué les vamos a contar? Tienes razón. Bueno, vamos a empezar, que se nos va de las manos. Excelentísimos e ilustrísimos señores, familias, profesores, amigos y compañeros. Estamos aquí reunidos a día 7 de junio. Día en el que confluye el fin y principio de una de las etapas más importantes de nuestra vida. Os presento a mi compañera y amiga, Nieves Alegre. Mi nombre es Fran Alvaracín y deciros que para nosotros es todo un honor estar hoy aquí, en representación de todos nuestros compañeros. Dar las gracias a Ignacio Silva, responsable estratégico del sur de Europa del Grupo Suntory y consejero delegado de Suef Suntory Iberia, por ser nuestro padrino de promoción. Te agradecemos que nos acompañes. Tus consejos nos ayudarán a hacer frente a muchos retos y oportunidades del futuro. Por fin lo hemos conseguido. Hemos logrado pulirnos. Y vaya, ha quedado un buen resultado. Cuatro y cinco años de intenso aprendizaje en la administración de empresas, el marketing, la gestión comercial y la publicidad. Y ahora ha llegado el momento de lanzarnos al mundo laboral y de mostrar de qué pasta estamos hechos. Hemos tenido la gran oportunidad de aprender de grandes profesionales, que nos han inculcado sus conocimientos. Pero no solo eso. Nos han ayudado a crecer como personas. Ellas y ellos son nuestros profesores. ¿Qué decir? Nos han formado en miles de artes que engloban nuestras carreras y para ser unos buenos profesionales. Ellos han formado parte de nuestra historia. Aquella historia que nos hará un día ser grandes. A esas personas nos las llevamos en el corazón. Y anécdotas habría para contar cuantas gustéis. Pero eso, otro día. Bueno, y si hablamos de anécdotas con el TFG, unas cuantas, ¿no, Fran? Queridos compañeros, iniciamos un camino en el que nosotros somos los que tomamos el papel y el tintero. Somos los únicos responsables de decidir por dónde va a ir nuestro camino. La gran mayoría de todos nosotros tenemos el sueño de encontrar el trabajo en el lado. O por lo menos, por dónde nos queremos ubicar en el futuro. Valencia, Madrid, Londres, o hoy en el mismísimo Manhattan, campando nuestras anchas. Pero, a decir verdad, y como es normal, a muchos también nos asusta. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si no doy la talla? Easy, easy, easy. Un productor, director, guionista y animador estadounidense que todos conocemos, y se llama Walt Disney, dijo una vez, solo hay una forma de comenzar a construir tu sueño, dejando de hablar y comenzando a hacer. Amigos, ahora es el momento de remar duro hacia nuestros objetivos y aspiraciones. Habréis conocido y conoceréis a personas fantásticas que os ayudarán a la consecución de vuestras metas. También es posible que haya tiburones que os harán tambalear la barca. Por ello, debemos de mantenernos firmes. Debemos de tratar de cumplir todo lo que nos propongamos, por muy pequeño e insignificante que parezca el asunto, ya que los pequeños detalles son los que muchas veces hacen que las cosas sean grandes. Nunca, nunca perdamos la ilusión y el ánimo por hacer las cosas bien y ser felices. Pero, sobre todo, recordad lo vivido. Y hablando de vivencias, ¿os acordáis hace tres semanas, el día 20 de mayo? ¡Qué bien lo pasamos con los profesores! ¿Os acordáis de los primeros días de clase? Todo eran caras desconocidas y muchos nos hacíamos preguntas. ¿Cómo he acertado con la carrera? Al principio, todo se veía confuso. Pero con el tiempo, nos dimos cuenta de que rotundamente, a lo largo de estos años, hemos formado un gran equipo. El primer día eran nervios. Y hoy, irradiamos alegría y expectación por el futuro venidero. Lo que veis aquí son futuros profesionales. Como bien he dicho, es el fin de una etapa, pero el principio de otra. Recordaros que el acto de hoy no es una simple celebración, sino que por fin hemos alcanzado nuestro objetivo. Pero lo más importante, y que no debéis olvidar, es que esto no es un adiós. Si no, hablamos mañana por Skype. O cervecitas el sábado y nos vemos. Sería un grandísimo placer poder encontrarnos en el futuro, colaborando en proyectos comunes. Eso, señores, sería todo un regalo. Y, por supuesto, no queremos olvidarnos en este acto de aquellas personas que nos han apoyado tanto en el camino. Aquellas que nos han ayudado cuando lo veíamos todo negro. Aquellas que nos han apoyado cuando nos hemos encontrado con dificultades. Aquellas que nos han dado lo más importante en la vida. La educación y la formación. Hablo de nuestras familias. De nuestras madres, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Y, bueno, qué decir de nuestros abuelos y abuelas. Que nos lo han dado todo. Y hoy, esperamos que se sientan muy orgullosos. Que sientan que toda la confianza que han depositado en nosotros ha merecido la pena. Por favor, un aplauso porque se lo merecen. También decirles gracias en este discurso al personal no docente de la escuela. Que nos han escuchado, animado y apoyado durante todos estos años. Sobre todo durante esos tediosos y alarmantes exámenes en los que parecía que se acababa el mundo. Gracias por los miles de detalles que habéis tenido con nosotros. Juntos, hemos vivido miles de experiencias. Viajes, cenas de clase, capeas, el que nos hacía reír, los que siempre decían que iban a suspender y luego sacaban nueves. La que te dejaba los apuntes y la que no te los dejaba, pero al final los tenía todo el mundo. Tú, tú, y tú, y tú, no te escondas, tú también. Pero sobre todo, muchos buenos momentos. Con todo ello, con nuestros más y nuestros menos, hemos aprendido a hacer las cosas muy bien y a trabajar en equipo. Quiere decir que para mí y para mí es todo un honor estar aquí en representación de todos nuestros compañeros. Pero recordemos que aunque nos dispersemos y cada uno acabe en una parte del mundo, siempre seremos ESIC. Y que hubo un momento en el que cabalgamos juntos hacia nuestro objetivo. Contaros que a este centro universitario, ESIC, siempre lo llevaremos en el corazón. Que juntos hemos caminado una gran parte de nuestro camino, que es la vida. Del que aún nos queda un gran trozo por recorrer. Que debemos mantener la mirada al frente, guardar la compostura y aventurarnos a por nuestros sueños y aspiraciones. Que las oportunidades a menudo aparecen en forma de trabajo duro. Por último, nos gustaría acabar con una cita. Una cita curiosa. Después de mucho divagar sobre frases célebres y elocuentes, si fuéramos arquitectos, lo pertinente sería nombrar a Norman Foster. O a Garry Giswalker, si estuviéramos en una graduación de Derecho. Pensando en el tema, nos dimos cuenta de que lo importante de la cita no es solo el mensaje de la misma, sino también el emisor. Y pensamos que sería bueno nombrar una que siempre nos ha ayudado en los momentos de duda. Y el autor no es otro que... Jack Sparrow. Perdón, Capitán Jack Sparrow. Imagínense la situación. Isla Tortuga. El joven Will Turner ha sido capturado por los piratas. Estos festejan llenos de alegría la reciente captura, mientras el Capitán Barbosa, desde lo alto, disfruta de lo que sus ojos observan. De repente, de entre las sombras, con un paso sinuoso aparece el Capitán Jack Sparrow. Los piratas, perplejos por lo que sus ojos están viendo, se apartan del Capitán, mientras este avanza hasta donde está Barbosa. Barbosa, con la cara desencajada, le mira y le dice ¡Tú estás muerto! ¡Es imposible! A lo que el Capitán, esbozando una sonrisa, le mira y le dice ¡No digas imposible! ¡Di tan solo improbable! Es nuestro momento, amigos. Trabajemos duro y triunfemos. Amigos, cuando salgamos de aquí, nos llamarán soñadores, idealistas, que no somos realistas. Pero solo nosotros sabemos de lo que realmente somos capaces. Son nuestros sueños los que nos hacen diferentes, únicos. Y aquello por lo que nos levantamos cuando nos caemos, y sonreímos cuando nos levantamos. Demostremos que no hay nada imposible para nosotros, porque precisamente hemos demostrado que no lo hay. Son nuestros sueños los que nos definen como personas. Y nadie, repito, nadie, podrá arrebatárnoslos o menguar nuestro intento de conseguirlos. Seamos unos locos soñadores, porque solo ellos son los que al final consiguen sus objetivos. Ya que los límites solo existen para quienes creen en ellos. En el día de hoy queremos lanzaros un reto. Desmintamos aquello que divulgan en programas de televisión, artículos de interés y prensa, acerca de la generación niño, generación perdida. Para nada. Somos la generación encontrada. Somos como la hispaniensis, o como todos la conocemos, la novena legión. Una de las legiones más importantes del Imperio de Roma, que les salvó de muchos augurios. Compañeros, trabajad duro. Vivid con energía. Amad con pasión. Y actuad conforme a vuestros principios y valores. Sobre todo sonreíd, que hoy hemos alcanzado nuestro objetivo. Y ahora nos toca comernos el mundo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias.